Daniel Muñoz y un conjunto de músicos se han presentado en los más importantes escenarios de Chile, consagrándose tras su paso por el Festival de la Canción de Viña del Mar y el Festival de Guaso del Mue. Su repertorio con características particulares mezclan conocidas cuecas de la tradición chilena y ritmos como la cuyana y la marinera. Querido público, esta noche podrán bailar con los acordes de esta tremenda propuesta y deleitarse con la picardía de la cueca brava. Aquí está, en este escenario, en la fiesta de la Virgen del Carmen, Daniel Muñoz y los Marujos. ¡Bien, jale! Buenas noches. No hicimos un viajecito, pero... Está calentito aquí, jale. Jamás me había demorado tan poco de Santiago acá. Hora y media, más o menos. Y detrás de otro auto, así, ¿eh? Pegadito, así. Mientras se instalan los chiquillos, trajeron su pañuelito. ¿No? ¿Ningún pañuelo? Cabro, no hay pañuelo. Vamos. Vamos. Buenas noches. ¿Y vinito, trajeron vinito? ¡Sí! ¿Con vinito? ¿En serio? Una copita, un vasito. Que sea, por amor de Dios... Hay agua. No. ¿Se hace frío? ¿Se hace frío? Bueno, muchas gracias por la invitación a esta festividad de la Virgen del Carmen. Si es que no me equivoco. Gracias por aguantar hasta esta hora. Vamos a cambiar el frío. Aquí hace frío, ¿ah? O sea, la verdad que ese calor... Pero con el frío no se siente. ¿Cómo estamos? Estamos en el vino todavía. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? La llaman de cien maneras. A Saloná, Guasa, Rota, Brava, Nortina, Chilota, Chora, Porteña, Canera. Larga, Urbana, Chinganera. Apodos tiene por miles. Anda, vete, corre y dile que Pamila Cueca es todos. Porque guarda de algún modo todo el alma de mi chile. ¡Salud! ¿Dónde están los valientes? Una maniquita, venga, para que viene frío. Por aquí, por allá, ¿quién dijo yo? Hacer el agua de cañero. ¿Dónde están los cuequeros? Aquí, a la cancha. A la pista y a la cancha. Vamos calentando los botones. ¡Oye! ¡Vamos allá, muchachos! ¡Vamos! Allá va a ver mi vida. Yo ya mi llamo a ir morena. Allá va a ir llame. Voy llorando. Allá va a ir llame. Voy llorando. Allá baile mi alma. De corazón a ir morena. Allá va a ir por tu fondo. La otra noche escucharte en tu ventana y por ella Uno tripe en la ventana, el amor de mi alma La otra noche escucharte en tu ventana Y el amor de mi alma sí, por tu encanto morena Se ha secado mi pecho, hoy el rey almo Y morirá de amor, morena mi corazón 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 ¡Ay, la bomba! ¡Abandero, pañuelos, caramba, juegan por manos! ¡Que se vayan a Chile, en República no hay señorita! ¡Abandero, pañuelos, juegan por manos! ¡Ay, señorita! ¡Que se vayan a Chile, en República no hay señorita! ¡Que se vayan a la patria para el cumpleaños! ¡Ay, señorita! ¡Abandero, pañuelos, caramba! ¡Que se vayan a Chile, en República no hay señorita! ¡Que se vayan a Chile, en República no hay señorita! ¡Efectos especiales! ¡Que no se deque deque! ¡Me dijo un ronón niño, allá en la sección central! ¡Ya, de Cari, miria, con las juegas, ahorita! ¡A la pista y a la cancha, que fue largo! ¡Oiga! ¡Que se vayan a Chile, en República no hay señorita! ¡Que se vayan a Chile, en República no hay señorita! ¡Vamos allá! 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 3. CANTO 3. 5. 6. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 11. 13. 13. ¡Arriba la partida! ¡Claro va a estar de feria! ¡Y allá va! Un aplauso para los bailarines. ¡No! ¡Hace frío! ¡Hace frío! ¡Hace frío! Bien, bien. Antenoche tuve un sueño y fue de lindos recuerdos añorando el arrabal por esas calles del puerto. Aro, 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 a de nuestro gran maestro Hernán Núñez Ollars. Y dice, más sobanos, así. Ahora sí, mojachito, oiga, con sabor a amar. ¡Dale, Frank! Recorrió los siete mares el Caleuche, asombrando al mundo con su hechizo. Al azar encayó en nuestras costas con su encanto. Ese es mi barco paraíso y quedó imprenada en alma y en el brujo la audacia de aventuras y corsarios. Es por eso que el puerto y su belleza es cual leyenda de tiempos milenarios. Cuando se pone en la noche con su manto, abloran las preciosas esmeraldas. Son tesoros escondidos muy profundos, de juan y oso muriendo en sus hazañas. La perla como dará un dorso encanto, turistas, poetas y navegantes. Pero el mundo lo comentas una joya al contemplarlo, el más precioso diamante. 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 Se viste la bar de gala como infieta, Y ese collar de perdas que es un broche, lo lucen con su arma en vuelo, por una eternidad toda la noche. Que el divino es la mano en esta joya, que el poeta en la mano es un ensueño, que el pintor se pronunció con su alma, no hay pincel, parte y precioso diseño. Cuando se impone la noche con su mantón, afloran las preciosas esmeraldas, son tesoros escondidos muy profundos, el cuartioso botín de sus hazañas. Ahí la perla la apodaron por su encanto, turistas, poetas y navegantes. Pero el mundo lo comenta es una joya, al contemplarlo el más precioso. Diamante Pero el mundo lo comenta es una joya, al contemplarlo el más precioso. Diamante Diamante Un hermoso barcecito porteño de Hernán Núñez. Y acá en Pelarco existe esa casa donde uno va a distenderse en la noche. Este caballero debe saber, no sé por qué metimos acá. ¿O no? Viene, viene. Viene, viene. Bueno. Bueno, en honor a esas casas ya extintas que no existen en ninguna parte de Chile, va este Tevita, un Foxtrot a esas casas de tambo donde se remolía con canto. Póngale nomás, Marujo, con ritmo y swing. ¡Fuera! ¡Fuera! Así parreaba, así parreaba, así parreaba. El pueblo en esas casas de tambo. Así parreaba, así parreaba, así parreaba, el pueblo en esas casas de tambo. Atraía como el opio cuando el chino está fumando. ¡Oiga! En toda la casera tenía campanillero, de Ojalpó, de Taraganuz y le avisaba al portero. Llevando a la autoridad, siempre campan a la acecho, con amor que imprime a la mar. ¡La niña! Así parreaba, así parreaba, así parreaba. El pueblo en esas casas de tambo. Así parreaba, así parreaba, así parreaba. El pueblo en esas casas de tambo. Atraía como el opio cuando el chino está fumando. Atraía como el opio cuando el chino está fumando. ¡Va a gozar! ¡Va! ¡Va a IT! ¡Va! ¡Va aagânt allí! ¡Va a querer repet con el ними! ¡Va a los 같이! ¡Va a las Res sacr dasvo! Y a los otros dos, ¡Va a las 느� dah nehme! Música Y dice Llorando la autoridad Siempre encampan al acecho Ha tocado un timbre de alarma Las niñas al entretecho Fue tan disimulada Canta de tarcha y arriba Y en el salón se llenaba La colopapel de la mirada Y dice Lo de la ayuda Se larga O cabe la orquesta Las niñas ya van Y en el salón se llenaba Y en el salón se llenaba